Una verdadera fiesta deportiva es la que se cumplió este pasado fin de semana en las canchas del cuartel Dávalos, donde se vivió con mucho entusiasmo la inauguración de la Copa Futbolazo Mundialista. La presencia del alcalde de Cuenca dio a realza el evento, donde cada uno de los equipos participantes en las diferentes categorías exhibían sus indumentarias, con las que buscarán alcanzar la gloria en esta edición. Cuenca dio a realza el evento, 200 equipos en el torneo y el día de ayer cerramos con 230. Y hoy vamos a aplaudir a todo el mundo, hemos aplaudido a madrinas, a los niños, a los jóvenes, están nuestras autoridades, pero el aplauso más grande, más grande que siempre pido en toda inauguración y a todo evento donde voy, que el aplauso más grande sea para Dios y que Dios bendiga este torneo. Así que vaya ese aplauso muy especial a quien siempre permite que las cosas nos salgan bien. Gracias alcalde por no cerrarnos las puertas al interparroquial de Coavole, al torneo que hicimos de Nakamichi y a este de la Copa Futbolazo. Dios le pague, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para nuestro alcalde, muchas gracias. Gracias a usted, más bien. De su lado el alcalde de la ciudad, el ingeniero Pedro Palacios, resaltó que uno de los objetivos siempre será apoyar a eventos como la Copa Futbolazo, que impulsen la masificación deportiva. Para nosotros será siempre un privilegio apoyar, dar todo el respaldo y el aporte necesario para que el deporte barrial, el deporte parroquial, el deporte de la provincia, incluso siempre esté en lo alto. Y usted es uno de los artífices, 20 años, 20 años con futbolazo. Yo creo que eso también se merece un aplauso, ¿no? Y uno multiplicado por 20 y por 20 más. Y que Dios bendiga muchísimo. Por supuesto que sí, Dios mediante. Estamos para la segunda edición del Ecovole al 100%. Estamos también con otro evento, con una institución, una empresa hermana, paralela, que también está trabajando en lo que es la pichanguita parroquial. Y bueno, vamos a seguir, definitivamente es parte de nuestra política pública, como digo, seguir incentivando. Así que cuenten con nosotros. Estamos también en un momento dado al fútbol barrial, parroquial o a las instituciones, más bien dicho, estamos con las carneras, con el Deportivo Cuenca, con las ñustas. La verdad es que me encanta poder ser parte de todos estos procesos. El juramento deportivo lo realizó Rosa Pesantes de Carneritas, quien tiene en su palmarés un amplio recorrido en el fútbol femenino. ¿Juran ustedes cumplir con los reglamentos y el juego limpio, representando su camiseta con honor y respeto? Si así lo hacéis, que Dios y la patria os premien, caso contrario, os demanden. También se realizó el debilizamiento para conocer el trofeo oficial, que se entregará a los campeones, misma que es una réplica de la Copa del Mundo. El equipo mejor uniformado recayó sobre Deportivo Cuenca. El equipo mejor organizado fue Carneritas. Mientras tanto que la señorita simpatía fue Vanessa Rubio de Marcimex. La señorita confraternidad Sofía Cusco de Carneritas. Y la señorita Copa Futbolazo, María Zajoto, del equipo Cedia. Andrés Muñoz, Deportivo.